Pues bueno, Emilio, ayer se llevó a cabo en Cupertino, ahí muy cerca de San José, California, esta Worldwide Developers Conference. Se hace cada año en esta semana de junio, la primera semana de junio, pero hoy en la segunda semana de junio de cada año, esta reunión para desarrolladores de Apple. Entonces, se ponen de acuerdo, los llevan. Esta vez fue otra vez presencial, durante dos años no fue así debido al confinamiento. Y se dieron a conocer varios anuncios, anuncios que más o menos ya como que se sabe que van a suceder. Y es ahí en donde uno comienza a pensar, no sé si lo estemos reportando bien, o si también nos están vendiendo espejitos. Y voy a... ¿Por qué? Yo creo que hay grandes avances dentro de lo que presentó el día de ayer Apple, de su vida cotidiana y la manera en la cual lo estamos utilizando. Creo que esta parte en donde lo que están tratando de hacer a partir del Apple Pay es que la gente utilice más los servicios digitales de pago a partir de estos meses sin intereses y la manera en la cual se pueden hacer tarjetas de presentación y que utilices más la cartera que trae el teléfono, el iPhone, va hacia lo que tendría que ser. Yo creo que va a llegar un momento en donde los servicios financieros sean muy parecidos a lo que nos sucede hoy en día con nuestros servicios de recolección o nuestros servicios de e-commerce, en donde no tenemos ningún tipo de miedo ya. O sea, es algo cotidiano el utilizar Amazon o utilizar Mercado Libre para comprar cosas o utilizamos Uber o Rappi para poder pedir desde un café hasta una comida completa. Regresando a las cuestiones que hablábamos del confinamiento, había un sector de la población que todavía en el 2020 no le gustaba comprar de vía electrónica. O sea, necesitaba ir a la tienda, necesitaba ver, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy es una dinámica totalmente distinta. O sea, la gente ya está muy acostumbrada a eso, incluyendo también ciertos servicios financieros. O sea, la gente ya se acostumbró a pagar gas, luz, no solo domiciliados, sino poderlo pagar a partir de las aplicaciones de sus bancos y ya no hablemos de sus tarjetas de crédito. O sea, ya hay como un avance. El siguiente paso es que efectivamente tú ya no salgas con cartera. Sí, exacto. Y en el celular puedas traer absolutamente todo. O en el teléfono inteligente puedas hacer todos tus movimientos. Que eso es lo que quiere Apple. O sea, lo que quiere Apple, y miren cómo lo está guiando, es que primero se está asociando con ciertas instituciones financieras para que efectivamente ustedes utilicen sus tarjetas, pero en una versión electrónica. Entonces, no sé, ustedes, yo en mi teléfono, pues obviamente tengo dos o tres tarjetas electrónicas, pero que son una edición virtual de las que tengo físicas. Y va a llegar un momento en donde pase todo lo contrario. Ya no necesites de la tarjeta para poder pagar absolutamente todo. Entonces, creo que ese es un avance. El siguiente es que en la misma cartera puedas traer llaves electrónicas. Todavía estamos muy acostumbrados como ciudadanos, como personas comunes y corrientes, a terminar utilizando llaves reales. Hay muy poca gente que hasta la fecha te da una llave digital. Se acostumbran mucho, y todavía no llegamos a ese proceso, que ya llegues tú, por ejemplo, a hoteles. Hay cadenas como Hilton que te dicen, a ver, ya no le voy a dar una tarjeta. Entonces, usted baje la aplicación, la programamos, y entonces durante determinado tiempo usted acerca su teléfono y va a poder abrir la puerta de su cuarto con su teléfono. Ahora imagínate que eso lo pudieras utilizar en tu casa sin ningún problema. Es el proceso. Obviamente hay estos temores todavía de quienes dicen, pues no vaya a ser el diablo que vaya a llegar a alguien y que efectivamente clone y que pueda entrar de esa manera. Y lo que quiere decir Apple y que lo dejamos en un segundo término es, a ver, nosotros tenemos la seguridad necesaria para evitar que se roben el dinero de tu cuenta, pero también que te roben tu casa porque puedan clonar tu llave. O sea, tenemos ya una tecnología que desarrollamos y que está dentro del sistema operativo número 16 de los teléfonos inteligentes para evitarlo. Pero creo que nos ha faltado como medios de comunicación ir evangelizando al respecto y quitando ciertos temores, que es lo mismo que puede estar sucediendo con el Bitcoin. O sea, no hemos explicado de qué manera se genera esa criptomoneda en específico el valor que tiene en comparación a otras y en comparación a lo que pueden creer los bancos tradicionales o por lo menos el sistema bancario tradicional. Como no hemos logrado hacerlo, la gente se ha ido acercando pues de manera muy silvestre, pero tomando confianza a partir de su experiencia. Lo hablábamos sobre cómo fue el comercio electrónico o cómo ha sido la banca electrónica después del confinamiento y así tendría que ser con otro tipo de cosas, como puede ser la propia seguridad que tienes en tu casa. O sea, hoy en día las compañías que otorgaban seguridad y que tenían alarmas y contactos con la policía le están pasando complicada porque mucha gente lo que hace es instalar todas las cámaras en su casa, están conectadas al internet, les llegan las alarmas a su teléfono y de la misma manera, si ven que hay algo inusual, el teléfono puede hablar directamente a las compañías o más bien a los sistemas de vigilancia o a la policía de forma directa. Entonces ya va un avance que tendríamos que ir viendo. Pero en cambio, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que estamos hablando es, miren ustedes, ya cambiaron la pantalla de inicio del teléfono. So what? O sea, yo entiendo que mucha gente quiera tener un fondo distinto y quiera tener una tipografía diferente y quiera tener que se pueda ver en la pantalla de inicio cuántas calorías quemaste y cuál es tu oxigenación y cuál es tu cita, etcétera, 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 como se tiene en el Apple Watch, que tiene alguna carátula al respecto. Sí, puede ser relevante, pero no es lo más importante de lo que se dijo el día de ayer, ¿no? Dos, la manera en la cual hemos adaptado nuestra vida cotidiana a tener un CarPlay. Cuando lo platicamos aquí al inicio de que se lanzaba de que era que tu teléfono iba a poderse ver la pantalla en tu auto, pues parecía algo muy perene, muy sencillo. Y se ha ido complicado y se ha convertido, de hecho, en una norma para la gente que quiere manejar de una manera segura, pero también que quiere tener como una comunicación muy exacta. Entonces, ya hay compañías, pues pueden ver ustedes, que como General Motors o la propia Mercedes o BMW, BMW, que han creado sus propios sistemas operativos para que no tengas tú que estar pensando ni en el Android Auto ni en el CarPlay, pero se han vuelto ya parte importante de la conectividad que tienen los teléfonos inteligentes con tu coche. Y tienen que ver también con seguridad. Entonces, imagínate que ya puedes tener ahí una visión de qué está pasando con tus cuentas, o en dónde están tus pedidos, o cómo está tu banco en la pantalla de tu coche, sobre todo en ciudades en donde tienes que recorrer tanto, como es la Ciudad de México, pues se vuelve también una referencia importante. Ya no hablemos. Y esta es una pregunta que te hago a ti, Mil, y que le hago a todos los demás. ¿Tú utilizas CarPlay o alguno de estos sistemas en donde esté conectado tu teléfono a tu coche? Sí. ¿Y le dictas tus WhatsApps? No. ¿Por qué? Porque no lo hacías. Ese es el punto. Exacto. O sea, si aprendes, te das cuenta que se vuelve una gran herramienta. Y entonces tú vas escuchando y vas dictando, y entonces haces una conversación en donde no te vas distrayendo de tu principal labor en un coche, que es manejarlo. Sí, claro. Entonces, esa también se nos olvidó. La siguiente, ¿no? Presentaron un nuevo teléfono, un nuevo reloj, ¿no? La versión 9 del Apple Watch, que sí, van, así van cada año y en esta época van presentando un nuevo reloj inteligente. Ahora, realmente, o un nuevo sistema operativo para el reloj inteligente. ¿Este sistema operativo realmente es así extraordinario? No, está un poco mejorado y se acabó. O sea, no me lo tomen muy a mal, pero no va por ahí. Entre los anuncios más importantes que hicieron es la aparición de un nuevo chip. Hace apenas seis meses, nueve meses, presentaron el chip M1, con el cual dieron de baja los chips Intel que estaban utilizando y pasaron a su propia fabricación de chips en una época en donde estaba muy complicado. La gran pregunta aquí es, pues, a ver, hay gente que ni siquiera ha podido experimentar sus máquinas porque no les han llegado. Porque ante la ausencia de chips, pues, compraron y todavía la están esperando. Y ahora ya les salieron con que hay un chip nuevo. Pues, no está tan padre. Anunciaron también un nuevo sistema operativo. Ya van en el MacOS X Ventura. Ya ven que los van cambiando de nombre y que tienen ciertas cosas. Y entre las cosas interesantes que tiene este sistema operativo es que se puede ligar ya con tu teléfono, con el iPhone, para utilizar el iPhone como cámara. Porque ya ves que las cámaras de las computadoras no son necesariamente las mejores. Entonces, tú pones tu iPhone para utilizar estas cámaras de 13 megapíxeles y que te veas bien. La gran pregunta es si con esto irán a dar de baja las cámaras que traen las computadoras ya puestas desde fábrica. Y, pues, eso tendremos que preguntarle a la gente de Apple en su momento, ¿no? Mucho festejo el día de ayer allá en Cupertino, California. Muy contento andaba Tim Cook tomándose fotos con mucha gente, entre ellos con José Antonio Pontón. Ya veremos cómo les va esto, que estará todo listo para septiembre. Ahora, nada más para terminar. Ya con todas estas nuevas actualizaciones, ya va a haber muchos, no sé, modelos de iPhone que ya, bye. Así es. Así es. Espérate para verlo.